Fshhh, fshhh, fshhh Hola pequeños espais, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino del Spider Kulel si pero el Barça no sirve absolutamente para nada, va, tengo un resfrío tío, es que estoy con la garganta y la nariz eh, chorreando de todo ya, no sé, podría montar una pizzería y hacer pizzas de mucosidades varias eh, de todos los colores me están saliendo así que nada, supongo que en 48 horas estaré mejor pero claro, en 48 horas vuestro amigo vecino se va de vacaciones o sea, cuando esté recuperado no podré haceros tantos vídeos como ahora, pero bueno, voy a intentar mantener el tipo, voy a ver si llego para el directo de esta noche, en el sentido de que si no voy a estar, aunque sea el 80%, no lo voy a hacer así que veré a ver cómo progresa la tarde y si estoy para hacer directo o no así que os avisaré, tipo las 8 de la noche o posteo el o posteo el el directo, o os mando por comunidad un aviso de que no habrá directo, ¿vale? así que atentos, porque no estoy seguro no quiero hacer un directo donde no pueda hablar, donde no pueda ser yo, donde no tenga entretenido, donde se me vaya la pinza como ayer, con temas que no son de fútbol así que quizá en algún punto hasta es mejor descansar y quizá mañana haceros el de despedida antes de las vacaciones, bueno en cualquier caso, vamos a estar hablando ahora mismo de la polémica que se ha armado entre el Barça y el Girona sabéis que nos enfrentamos al Girona el domingo el día 10, en un partido que es importantísimo para el Barça, porque si gana, le recorta 3 puntos al Girona no le perdería pistonada al Real Madrid en caso de que el Real Madrid también gane, y seguimos sumando para intentar ser candidatos a este título que hace prácticamente bueno, el día del rayo yo dije adiós a la Liga con la victoria del Atlético de Madrid pues no digo adiós todavía o sea, no recupero, perdón sigo pensando que no vamos a ganar la Liga si lo pienso fríamente pero ya no es tan dramático quizá el Barça cambia la línea, de hecho la adiós a la Liga era sobre todo, en el vídeo lo decía si seguíamos en esa línea o sea, adiós a la Liga, si la línea era esa si ese era nuestro nivel adiós, o sea, no había forma de ganar esta Liga pero claro, si el nivel es el del Atlético de Madrid entonces es otra cosa entonces ya estamos hablando de otro equipo es que son dos equipos el del Rayo el de la Real Sociedad el del Shakhtar versus el del Porto el Atlético claro, son dos equipos totalmente distintos o sea, que son irreconocibles el uno del otro bueno o bueno, son muy reconocibles el uno del otro, evidentemente bueno dicho esto ayer un jugador del Girona hizo unas declaraciones en Movistar en una entrevista donde decía lo siguiente es Alex García que decía lo siguiente obviamente esta era una entrevista que le hacían en Movistar dice abro comillas obviamente me gustaría jugar en el Barça porque es el club que he seguido y me ha gustado desde pequeño esto es una declaración que hizo ayer que sonaban un poco si pensáis aquello de Joao Félix que le hace al Atlético de Madrid de siendo jugador del Atlético de Madrid reconocer su amor por el Barça bueno, pues ahora cercanos al partido de Liga que es un partido muy importante para el Girona a pesar de que Mitchell ya ha dicho en rueda de prensa que no le puede exigir a sus jugadores ganarlo porque la Liga del Barça y la suya es otra a pesar de que ellos estén por encima de la tabla bueno no les ha gustado a nadie que el jugador dijera estas palabras esta semana y consideran que es un error evidentemente la afición está que trina con este tema y también en el club del Girona están un poco que trinan con este asunto pero tienen que pensar en el club ahora os voy a leer la reacción de Mitchell a estas palabras lo que tienen que pensar es un poco en el Girona con todos mis respetos al Girona que además creo que todos somos del Girona ahora mismo además de nuestros equipos no solo porque esté co-líder con el Real Madrid empatado a puntos sino por cómo juega lo que nos demuestra que a veces aparece un David en estos mundos de élite competitivos aparece alguien que hace tan bien las cosas que con un presupuesto netamente inferior pues la cosa le va bien pero es imposible que un jugador no quiera estar en el Barça o en el Real Madrid es que eso yo creo que es es la aspiración de cualquier profesional si yo soy un youtuber el Spider y me dicen ¿te gustaría ser como Ibai Llanos? en cuanto a popularidad hombre claro ¿te gustaría que tu canal creciera? sí porque eso no solo sería un reconocimiento económico brutal porque evidentemente si me convierto en Ibai Llanos seguramente ganaré un Pastizal ya no solo eso sería una forma de como de validarme y de decir hostia mira si eres bueno cuánta gente te sigue es una forma de demostrarte a ti mismo hostia estoy en el sitio correcto he conseguido encontrar mi vocación real donde realmente soy más competitivo que nadie donde soy muy competitivo porque fíjate donde he llegado claro a esto nos gusta a todos entonces eso es faltarle al respeto por ejemplo a mi canal decir que me gustaría tener los números de Ibai Llanos no no me autofalto al respeto por algo así simplemente constato una realidad que ser tener la relevancia de Ibai o de cualquier youtuber grande es mucho mejor que tener mi relevancia porque indica muchas cosas indica quién eres como comunicador indica quién eres bueno y luego encima se te viene la cuenta bancaria de dinero es que claro son las dos cosas te sientes orgulloso y a la vez tienes pasta bueno pues esto le pasa también a Aleix o a cualquier jugador cuál es el tope profesional de un jugador de fútbol de élite pues son el Barça el Madrid el Liverpool el Manchester United el Manchester City no sólo porque eso te indica que estás en la élite de los mejores con los mejores sino que además tu cuenta bancaria refleja esa posición o ese estatus dentro del mundo del fútbol bueno esto cuesta de entender yo lo entiendo porque quizá no está bien que un jugador diga que querría jugar en el Barça pero claro pregúntale a cualquier jugador de primera división si no quieren jugar en el Barça o en el Real Madrid yo creo que no habrá ni uno que no te diga si se son sinceros no habrá ni uno que te diga que no quiere bueno Zubimendi que Zubimendi rechazó al Barça aparentemente para seguir en el Atlético y Nico Williams ha renunado también por el perdón en la Real Sociedad y y Nico Williams en el Atlético pero que ya veremos porque también tiene una cláusula de salida asequible bueno en cualquier caso en cualquier caso yo creo que vamos a poner que el 99% de los jugadores de primera división que no están ni en el Barça ni en el Real Madrid si les das la oportunidad de irse a uno o al otro van a ir especialmente si el que les permites ir es también el equipo de su infancia porque habitualmente la gente pues es de Osasuna y luego Barça o Madrid es del Betis y luego tienen preferencia por Barça o por Madrid bueno pues depende de donde seas pues si te viene el equipo bueno esto es una obviedad que molesta que se diga o sea es una una honestidad que molesta lo entiendo que moleste pero es el jugador está siendo honesto no te va a decir ¿te gustaría jugar en el Barça? no, no me gustaría jugar en el Barça es una mierda se gana mucho dinero y muchos títulos no, no me interesa es la crem de la crem del fútbol español no, no, no me interesa la verdad que no vaya mierda qué pregunta qué absurda ¿esta pregunta es en serio? claro dirías a ver tío no sé qué es peor ¿sabes? si quedar como idiota o ser honesto y que ganate de todo el Girona entonces dice Mitchell en la rueda de prensa antes del partido que tienen en contra en la Copa del Rey dice abro comillas para mí Aleix se ha equivocado espero que poco a poco la gente sea solo del Girona este es mi mensaje para nuestra afición necesitamos futbolistas 100% del Girona esto es muy bonito esto es muy bonito pero esto solo puede suceder si el Girona consigue ganar títulos y si el Girona consigue si el Girona consigue pagar lo mismo que va el Barça al final pensemos que hay dos situaciones aquí uno es el tema deportivo y tu currículum deportivo y tu ambición deportiva como futbolista y el otro es tu cuenta bancaria entonces claro el Girona quiere jugadores 100% del Girona sí entiendo y habrá mucha gente que será 100% del Girona si es que no quita que no seas del Girona pero si te viene el Barça ofreciéndote el triple o cuatro veces más de lo que ganas en el Girona pues evidentemente seguramente te vas a cambiar va a ser muy difícil conseguir esto que quiere Mitchell es una utopia algo utópico muy interesante muy bonito seguramente habrá muchos niños que serán del Girona que han nacido en la ciudad de Girona pero claro se encontrarían con la misma situación si eres del Girona primero y luego seguramente cuando tienes que ver títulos y partidos importantes te posicionarás con un equipo importante también serás del Barça serás del Madrid serás del Manchester City elegirás un equipo grande bueno pues si ese equipo grande te llama serás muy del Girona pero si ese equipo grande te llama te ofrece títulos y mucho dinero pues por más que seas 100% del Girona no vas a dejar de ir no vas a dejar de fichar por esos equipos así que entiendo los revuelos hay una especie como de dicotomía extraña aquí donde tenemos que contar una que nos sean honestos y dos que nos sean queda bien o bien queda cuál preferimos la elección es esa la elección es entre preguntarle a un futbolista según qué y preferir según donde estés en la ecuación si eres del Girona si eres del Barça o donde sea que estés posicionado preferir honestidad brutal o bienquedismo eso es un tema de cada cual claro en este caso Mitchell prefiere bienquedismo cuando yo creo que la honestidad en este caso tampoco hace mucho daño porque la honestidad tiene un sustento muy obvio tiene un sustento que todos conocemos que es el tema deportivo y el tema económico entonces bajo esos dos parámetros es que claro es imposible repito es imposible preguntarle a un jugador ¿querrías jugar en el Barça? no, no es una mierda de equipo pagan muy mal y además total si no se ganan títulos claro si quieres jugar la Champions quieres tal bueno pues con el Girona puedes o no y con el Barça que es seguro que sí señores decidme qué pensáis de las palabras de Aleix y nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete